Nunca tenés que depender de tu gobierno si sos un emprendedor, si sos una pelotuda es eso, estás al horno de hecho, no podés esperar a que uy, cuando gane esta persona me va a ir de 10 y no sé qué, te tiene que chupar un huevo, ¿qué pasa en la política en tu país? Tenés que estar atento obviamente a lo que está pasando, pero tenés que armar una empresa que sea independiente de eso, porque si no lo que pasa es que es una posición muy vulnerable. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en Argentina hay tantos impuestos para pagar que la carga laboral que hay que tener solo para poder cumplir con los impuestos de mierda es altísima. Entonces, muchas veces si te asesoras bien, te conviene armarte a veces una empresa en el exterior o una offshore, declararla, porque la carga administrativa es muchísimo menor para declarar los impuestos cuando tenés la empresa afuera, por ejemplo. Obviamente tenés que asesorarte bien porque si no es ilegal. Y a todo el que tenga una empresa le conviene saber mucho de marketing digital y emprendedurismo, por eso les recomiendo que chequen mi libro en el link de la bio y lo pueden descargar en formato digital. Pero básicamente lo que tenés que entender es que vos tenés que tratar de liberarte de todas las limitaciones y las cosas que te van poniendo los países, porque no podés estar vos dependiendo de que llegue alguien al poder para que a vos te vaya bien. Hay empresas en las que no se puede hacer, obviamente, pero yo creo que te recomiendo que si vas a empezar a emprender, tratar de armar empresas en las que vos tengas más libertad, porque la idea es ser más libre, justamente. Y que siempre guardes plata, tenés que tenerte mínimo unos 6 meses o un año de todos los gastos que vos podés tener en tu empresa y tus gastos personales, que tus gastos personales vienen de un sueldo que te pagas a vos desde la empresa. Tenés que tenerlo todo guardado en guita o activos muy líquidos que puedas reventar así nomás para tener guita. Porque si te encierran de nuevo o pasa algo así como ya pasó, vos tenés plata para mantenerte. O al mismo tiempo, si tenés algún problema en la empresa, vos sabés que tenés un año para resolverlo. Si estás viviendo a mesa, si dependés de que el político de turno haga las cosas bien para que vos te vaya bien en tu empresa, estás al horno y tu empresa está en un riesgo enorme. No te lo recomiendo para nada. Fíjate, vos siempre tienes autonomía en tu empresa y manejar todo bajo tus propias reglas.